Muchas gracias, un placer estar nuevamente en estas jornadas, en esta ocasión, además con más responsabilidad si cabe, porque efectivamente el presidente, como todos saben, estaría encantado de estar hoy aquí. Ha venido, yo creo que a todas las ediciones, a clausurar esta fantástica semana de trabajo que organiza magníficamente Graciano Palomo, gracias al apoyo de los gabrielistas, de esta institución tan querida para Castilla y León. Pero efectivamente hoy ha sido imposible el que pudiera estar esta mañana con nosotros y, bueno, pues me corresponde a mí la clausura. No voy a prometer, no sé si prometo o no prometo, pero prometer no voy a prometer muchas cosas, tal y como viene el panorama, más que trabajo, implicación y garantía de esfuerzo, como corresponde a la Administración. Realmente, prensa y poder lo dice todo, la información es poder. Y voy a empezar por el final agradeciendo, ahora que acaba de llegar Vieito, además, agradecer estos reconocimientos que se van a hacer esta mañana. Si la información es poder, el tener garantía de que estamos bien informados, de que la información es cierta, de que lo que se publica no está fiscalizado, creo que es una buena definición por los poderes públicos, también es una garantía. Estamos viendo en estas semanas cuestiones que se alejan precisamente de lo que debe ser la libertad en los medios, del control de las cabezas de los medios de comunicación por parte de los poderes políticos, por decirlo de algún modo. Por eso, quiero empezar agradeciendo estos reconocimientos, agradeciendo el reconocimiento que va a tener Vieito, más que merecido, gallego implicado en todas las áreas de la comunicación prácticamente. Yo decía que es tan modesto que no aparenta saber todo lo que sabe, pero realmente sabe mucho más de lo que él pretende aparentar y todos nos hemos dado cuenta. Algo por algo será. Por lo tanto, merecidísimo este reconocimiento. Y el ejemplo más claro de cómo, de esta libertad de trabajo que Vieito está pudiendo desarrollar en nuestro país, precisamente no es el que se ha dado en el caso de Miguel Otero, que tiene que estar en nuestro país porque ha tenido que salir del suyo, ha tenido que salir de Venezuela, precisamente por la situación que se está viviendo y porque es un líder de información en su país. Y esto, en lugar de ser reconocido como se le está reconociendo a Vieito, pues tiene que reconocérsele en el otro extremo casi del planeta. Por lo tanto, creo que lo primero es agradecer a Graciano, a la organización de este curso, estos dos reconocimientos tan oportunos en este momento y tan merecidos por ambos. Me corresponde, para clausurar, hablar de la importancia de las TIC en Castilla y León, en el territorio efectivamente más extenso de la Unión Europea. Ahora, solo voy a dar dos datos. En el 96% del territorio, que es territorio rural de nuestra comunidad autónoma, vive el 25% de la población. Quiero que con esto está prácticamente todo dicho. Castilla y León es más grande que Portugal, es más grande que la mayor parte de los países de la Unión Europea, hasta las nuevas incorporaciones. Y, desde luego, necesitamos garantizar a todos nuestros ciudadanos, vivan donde vivan, porque todos tenemos derecho a elegir donde queremos vivir, las mismas prestaciones, los mismos servicios y las mismas oportunidades. Pero, además de esto, que es una obligación, necesitamos aprovechar ese 96% del territorio. No podemos desperdiciar toda esa potencia que tiene nuestra comunidad autónoma. Por eso necesitamos generar actividad económica en el medio rural, aprovechar ese espacio, maravilloso espacio, por otro lado, para impulsar la economía. Quizá las TIC sean una de las claves para este aprovechamiento y las TIC también pueden ser y se pueden entender como una de las grandes claves para poner en valor el territorio, para visibilizar las posibilidades que tiene el medio rural y para facilitar el trabajo y para facilitar la actividad económica en este entorno. En primer lugar, lógicamente, desde la Junta de Castilla y León lo que hacemos es garantizar, como decía, el que se pueda vivir en el territorio con carácter igual, similar al que se pueda vivir en las grandes ciudades. Estamos hablando de un gran compromiso con la atención social, con la atención primaria en nuestro territorio, en todos nuestros pueblos. Castilla y León es la primera comunidad autónoma que ha avanzado en una tecnología que le llaman Smart Rural. Realmente se trata de tener automatizados y mecanizados procesos que, si no, se tienen que hacer manualmente y de una forma menos eficiente, es decir, el alumbrado público, la recogida de residuos, el suministro de agua, algo básico, básico para que podamos vivir. Yo vivo en un pueblo, vaya por delante, por eso quizá soy más entusiasta todavía del medio rural, además de dedicarme a la agricultura y a la ganadería en esta etapa del gobierno regional. Primero, garantizar los servicios. Nos queda mucho camino por recorrer en lo que es la disposición de la banda ancha y es la primera clave en toda Castilla y León y es por lo que estamos trabajando. Garantizar que haya prestación sanitaria. Y en este momento estamos viendo problemas porque no hay médicos a los que acudir en el entorno nacional, en el Sistema Nacional de Salud. Se ha automatizado el acceso a las consultas. La historia clínica desde un centro de salud se puede consultar perfectamente, esté en el hospital que esté o esté en el centro que esté a nivel nacional. Esto no ocurría. En otro momento nos teníamos que desplazar con los papeles de un lado para otro, llevarlos y traerlos. Pero además es que desde todos los centros de salud se puede acceder ya a lo que llaman anillo radiológico, es decir, a las radiografías, a las pruebas, de forma mucho más ágil que si lo tenemos que trasladar. Y tenemos que seguir trabajando porque, a pesar de que desde la Junta de Castilla y León hemos ampliado una red potentísima de atención sanitaria en el territorio, de hecho somos la única comunidad autónoma que tiene consultorios locales en municipios de menos de 50 habitantes, ahora tenemos un serio problema porque no encontramos médicos. No se trata de dinero, no se trata de presupuesto, no se trata de gestión, se trata de que no los hay, pero no los hay a nivel nacional. Ayer había comunidades autónomas que cuando nos escuchaban decían no, es que a mí me pasa lo mismo, es que nosotros necesitamos un compromiso a nivel nacional, necesitamos un compromiso del gobierno de la nación para que el sistema nacional de salud establezca los mecanismos para que haya médicos suficientes para atender a la población. En zonas en las que toda la población está concentrada en un gran hospital y en zonas en las que hay que atender con un médico en un municipio a 50 habitantes. Y eso solo se puede hacer con carácter nacional, porque si no, pues lógicamente, si podemos elegir, pues está claro que se eligen en este momento otras cosas. Quizás porque tampoco hemos sabido manifestar realmente lo bueno que tiene vivir en el medio rural, lo bueno que tiene la atención en el medio rural. Por lo tanto, hay que garantizar, y las TIC apoyan sin ninguna duda, la atención en el medio rural, la atención sanitaria, también la atención social. Saben que yo vengo de ser consejera, precisamente, de servicios sociales y entiendo perfectamente que lo que hace falta es seguir en la línea en la que estamos para que la teleasistencia sea cada vez más avanzada, haya cada vez más prestación sanitaria, un control del suministro de medicamentos en el domicilio, una monitorización de la actividad, porque cada vez viven más personas solas en su domicilio, para, en ese proyecto que tenemos de historia social y sanitaria combinada, que esté absolutamente automatizada y se pueda monitorizar el domicilio y que cada quien pueda seguir viviendo en su casa con la absoluta tranquilidad y con la absoluta seguridad de que, si hay algún problema, se va a detectar inmediatamente. Por lo tanto, nuevamente, las tecnologías al servicio de la seguridad de atención en el entorno rural. Y también desde el punto de vista educativo, y esto quizá está muy vinculado también a lo que es este mecanismo contra la despoblación, necesitamos que aumente la natalidad, es complicado porque ha cambiado el paradigma de la sociedad, contra eso es difícil luchar y ha cambiado la idea que cada quien tenemos en este momento de familia, por lo tanto, hay que adaptarlo. No podemos luchar contra la realidad permanentemente, pero sí adoptar medidas que faciliten cada vez, por un lado, la mejor atención de las personas que viven en el territorio, pero por otro lado, el impulso a la natalidad y el impulso a la garantía de actividad educativa, por ejemplo, como estábamos diciendo, en nuestros pueblos. No solo con esas escuelas para cuatro niños, que seguramente ayer Fernando Rey, que estuvo aquí, mencionaría, sino también con esta nueva línea de lo que son escuelas digitalizadas, es decir, que llegue la banda ancha, que llegue Internet a los colegios en el medio rural. Internet que aprovecharemos ya no solo para la educación, sino también para lo que es actividad económica, que es la tercera pata. Lógicamente, hay que vivir bien y tenemos que tener garantía de atención en el medio rural, incluso estas posibilidades permiten acceder al sistema universitario online. Hay facultades y universidades a distancia, hay universidades online que permiten realizar las titulaciones, los grados de forma diferida. Por lo tanto, en primer lugar, garantizar esta capacidad para poder vivir, muy vinculado también al acceso a las materias primas, al comercio, cada vez más digital también, hasta el punto, y estamos en la ribera, en el que, si vemos los últimos datos de cara a la comercialización y a la compra de los suministros de las materias primas, es importante conocer que las ventas directas o las compras, perdón, directas en el supermercado se han reducido el año pasado un 7%. Sin embargo, las personas que compramos a la vez online y offline se han incrementado un 50%. Por lo tanto, si ya casi la mitad de la población compra de una forma y de otra, lo que tenemos es que ir adaptando estas formas para que llegue a todo el territorio y para que la red de distribución llegue a nuestros pueblos. Hoy se puede comprar perfectamente por internet y la compra del supermercado te la traen a cualquier lugar de los municipios, a cualquiera de los municipios de Castilla y León y del resto de España. Estábamos en la ribera, por eso quería poner en valor también cómo estas tecnologías generan actividad económica vinculada también al comercio y a las ventas. Si las ventas en canales especialistas, es decir, en las bodegas, en las tiendas gourmet, en las vinotecas, han crecido el doble las ventas por internet. Han crecido un 12% del año pasado a este. Es un dato muy importante. Pero no solo eso, sino que quien compra por internet compra tres veces más que el que compra en la tienda y se afianza más a la marca. Por lo tanto, tenemos que seguir en esa línea, tenemos que aprovechar las tecnologías para impulsar también la economía del medio rural. Y esto es muy importante. Si hay algo que tenemos, como decía al principio, es territorio. El buscar las posibilidades de que haya cada vez más industria en el medio rural generará a la vez mayor actividad económica, más empleo y, por lo tanto, más población en el territorio. Si queremos que cada vez haya más jóvenes y más emprendedores en el medio rural, que son la base de la población realmente, si consideramos que las TIC, además, son una clave de lucha contra la despoblación, lo que tenemos es que hacer más atractivo el territorio, que hacer más atractiva la actividad industrial en el medio rural y, fundamentalmente, la actividad más vinculada a nuestro medio rural, que es la actividad agroalimentaria y la actividad del sector primario y la menos deslocalizable, y tenemos aquí al presidente de la denominación de origen, lo sabemos bien, ¿no?, la actividad que generan las bodegas en el medio rural. Y las viñas no se pueden ir de ahí, ni se puede ir de ahí el cultivo y la materia prima. Por lo tanto, el impulso a la actividad económica a través de las TIC, en dos sentidos. En primer lugar, haciendo más fácil el trabajo. Las tecnologías pueden facilitar, sin ninguna duda, el trabajar en el entorno rural. ¿Cómo? Pues en el sector primario vemos cómo cada vez que avanzamos en mecanización podemos garantizar, primero, que es más sencillo trabajar. No es lo mismo trabajar en una máquina, en un tractor, en una cosechadora, de las que tenemos hoy, que trabajar como se trabajaba el campo hace 20 años. Eso es más atractivo, sin duda, para un joven que se quiere incorporar. Pero, sobre todo, haciendo que el sector sea más productivo y cada vez más competitivo. Hay menos mano de obra, porque somos menos población, y esto es una realidad, pero tenemos que suplir esa diferencia con competitividad y con productividad. Y la innovación, la investigación y la mecanización lo permiten. Bueno, solo voy a poner dos ejemplos. Cuando conseguimos tener el regadío modernizado, hay agricultura de precisión. Esto supone, por un lado, que se ahorra un 30% de agua, pero, por otro, que los beneficios son un 40% superiores. ¿Por qué? Porque, al utilizar el agua y los fertilizantes exactamente donde corresponde, tenemos primero que utilizar menos, con lo cual ahorramos. Pero, por otro lado, la productividad de esa hectárea se multiplica sustancialmente respecto de la que no lo está. Cuando tenemos imágenes satélite, y los jóvenes con el móvil se manejan muy bien, directamente desde el teléfono, con las aplicaciones que hemos desarrollado, tienen las imágenes, saben si tienen que encender el pivot, si lo tienen que cerrar. Tienen una información diciendo cuándo hay que poner producto, cuándo no hay que poner producto, cuándo hay que recoger, cuándo no hay que recoger. La tecnología ayuda a aumentar la productividad, hace más sencilla la vida en el campo y permite ser más competitivos, porque ahorramos tanto en energía, un 40% se puede ahorrar en energía en explotación ganadera, en alimentación, en el caso de la ganadería, importantísimo, porque supone casi un 60% del coste de producción, cuando está totalmente monitorizado, y además avanzamos en control de la calidad, que es lo que están demandando los consumidores. Por lo tanto, las tecnologías como clave para la competitividad y el futuro del medio rural, y asociado al sector agrario, el sector agroalimentario, sin ninguna duda. Hemos visto cómo las empresas cada vez tienen que estar más en los mercados internacionales, cada vez tienen que estar más en las líneas de comercialización online. Pero no solo para la comercialización, sino también la mecanización en la producción. El avanzar hacia esa industria 4.0 permite optimizar los procesos productivos. En eso estamos trabajando, para eso hemos sacado líneas de ayudas, y solamente voy a dar dos datos, no solo en el sector agrario, sino en todo lo que es el medio rural, las inversiones que hacemos a través de los grupos de acción local. Estamos a mitad de periodo de programación, prácticamente, han sido dos años trabajando con los grupos de acción local, han sido 52 millones de euros los que hemos concedido para ayudas a lo que es el comercio y el tejido industrial en la comunidad autónoma. 900 proyectos se han financiado, se han puesto en marcha o han ampliado, se han adaptado a las nuevas tecnologías, y 600 nuevos puestos de trabajo están creados. Pero a esos 600 hay que añadir otros 2.400 que se han mantenido gracias a que, con estas inversiones, han podido estar en los mercados, han podido ser competitivos y, de otro modo, hubieran tenido que cerrar. Por lo tanto, estamos hablando de 3.000 puestos de trabajo, de los cuales casi 1.900 son nuevos. Estamos hablando de 52 millones de inversión y estamos hablando de 900 proyectos puestos en marcha en todo el territorio. Si nos centramos en lo que es industria agroalimentaria, exclusivamente estaríamos hablando de muchísimo más, porque hay, como sabéis, muchas líneas de financiación y de apoyo. Hasta 108 millones de euros invertidos para generar actividad en el sector agroalimentario, en el medio rural y más, casi 3.000 empleos, también generados con esta nueva industria. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que aprovechar las tecnologías y aprovechar la comunicación para poner todo esto en valor. Esto es lo que tenemos. Todos sabemos que en los pueblos se vive bien. Decía antes que es que yo vivo en un, no puedo decir otra cosa y quizás no soy objetiva. Pero tenemos que aprovechar las tecnologías en lo que suponen de posibilidades, de visibilidad, del medio rural, de dar visibilidad a lo mucho y bueno que tienen nuestros pueblos, de las posibilidades de actividad económica, de quitar el lastre que tiene la actividad agraria, de poner en valor todo lo que podemos obtener aprovechando ese 96% del territorio rural que tiene nuestra comunidad autónoma. Y para eso necesitamos a los medios de comunicación. Necesitamos que estos valores se transmitan, que estas posibilidades, que estas líneas de actuación en las que estamos inmersos de Castilla y León, se transmitan. Sabemos que tenemos dificultades, que tenemos que seguir trabajando para que cada vez la banda ancha llegue a más municipios. Estábamos en un proyecto con el anterior gobierno, yo espero que el gobierno actual lo retome, para llevar la banda ancha de 300 megas a todos los municipios de Castilla y León. Realmente, de ese proyecto, de 520 millones de euros, los grandes beneficiados éramos nosotros porque somos quienes más proyectos tenemos, quienes más pueblos tenemos de ese tamaño, de pequeño tamaño y en los que necesitamos, porque ahí sí que desde la administración autonómica tenemos dificultades porque son las grandes operadoras las que se tienen que comprometer y en un proyecto nacional tienen beneficios y se comprometen y si vamos provincia a provincia pues nosotros tenemos muchas más dificultades. Por lo tanto, desde el punto de vista de lo que es la garantía de vida y atención en el territorio, desde el punto de vista de la actividad económica y desde el punto de vista de la visibilización y de la comunicación, las nuevas tecnologías son cada vez más importantes. No sé si ya se pueden llamar nuevas tecnologías, sino necesarias tecnologías para el desarrollo del futuro y como herramienta fundamental de lucha contra la despoblación, que en este momento es uno de los grandes retos que tenemos todos los gobiernos por delante, los gobiernos europeos, el gobierno de la nación y los gobiernos de las comunidades autónomas. Y no me voy a extender mucho más, simplemente reconocer de nuevo el acierto en los reconocimientos que vamos a hacer a lo largo de esta mañana y el agradecimiento a Graciano, como siempre, por pensar, creer y querer a Castilla y León y a la Ribera y a Aranda. Muchas gracias. Aplausos.